El presidente colombiano Iván Duque dijo el viernes que ve cercana la caída de su homólogo venezolano Nicolás Maduro, enfrentado a una profunda crisis política por la autoproclamación del líder parlamentario, el opositor Juan Guaidó como mandatario interino. Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Colombia y otros gobiernos aliados de Estados Unidos desconocen el segundo mandato de Maduro por considerar fraudulenta su elección, y dieron su reconocimiento a Guaidó. Sin mencionar directamente a México o a Uruguay, que propusieron un diálogo entre gobierno y oposición, Duque llamó a más países a unirse a la presión contra Maduro hasta que se convoquen elecciones. Yo espero que en los próximos días el cerco diplomático continúe, y que lo que hoy han planteado como un acompañamiento sea para que se den unas elecciones libres, independientes, y se acabe la usurpación y Venezuela vuelva al curso institucional. Maduro, quien mantiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, denuncia un golpe de Estado en el que Washington usa de títere a Guaidó, y asegura contar con el apoyo de China y Rusia para impedir los planes de Estados Unidos, que según el chavismo buscan apropiarse de las mayores reservas de crudo del planeta.